Bien, siempre que se habla de la guerra, las noticias lamentablemente no son buenas. Tenemos que hablar de Israel en este caso que, bueno, un nuevo ataque en este caso a un campo de refugiados en Cisjordania. Y es lamentable esto, ¿no? Las fuerzas israelíes atacaron hoy este campo en Alfara, ubicado al sur de Tubas, en la Cisjordania ocupada según fuentes locales. Las fuentes dijeron que las fuerzas israelíes atacaron el campamento desde la dirección del puesto de control militar de Alhambra y desplegaron sus fuerzas fuertemente en las cercanías del campamento. Agregaron que aviones de reconocimiento sobrevalúan y sobrevuelan el campamento desde primeras horas de la mañana. Bueno, una noticia lamentable, ¿no? Este nuevo ataque que se dio a un campo de refugiados. ¡Gracias!